Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, en el municipio de Sonsón se estará llevando a cabo una nueva jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con esta jornada se busca darle un manejo adecuado a estos residuos especiales, ya que contienen sustancias que pueden afectar la salud y el medio ambiente. Pueden traer todo lo que son grandes y pequeños aparatos eléctricos, electrónicos, cables, baterías, o sea, todo lo que funcione con baterías, pilas, electricidad, incluyendo cables, las mismas baterías y las mismas pilas. Recordarle también a la comunidad que estos elementos no se deben sacar en los residuos domiciliarios, puesto que la empresa no está autorizada para recogerlos y para hacer la disposición adecuada. Para ello se realizan las campañas de recolección, en las cuales estos elementos se entregan a una empresa que se llama Catex, y Catex es la encargada de hacer la disposición final, hace el aprovechamiento de todo lo que tiene un nuevo uso y lo otro le hace una disposición final adecuada. Esa es como la invitación a que no los eliminen de cualquier manera, sino que los entreguen en las campañas post-consumo, que se están haciendo con mucha frecuencia en el municipio. A estas jornadas de recolección de residuos se suma la parte educativa, con la cual se busca sensibilizar a los diferentes sectores de la población en lo relacionado al manejo de este tipo de elementos. Invitar también a la comunidad, a los grupos organizados, a los grupos escolares, a que soliciten el taller de capacitación de manejo adecuado y disposición adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros estamos dispuestos a ir a los colegios, ir a las organizaciones y darles toda la información respecto a la importancia de hacer una disposición adecuada y a los riesgos que conlleva no hacerlo. Los horarios para la recolección de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos serán los siguientes. Lunes 16 y martes 17 de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde y el miércoles 18 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lunes 16 y martes 17 de 9 de la mañana a 12 de la mañana a 2 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias.